Hola a todos, un gran día hoy. Estoy subiendo vídeos como loco, pero por lo menos ahora la técnica no me está fallando demasiado. Yo tengo una conexión internet que no es tan buena, pero me lleva mucho tiempo para subir los vídeos y tengo que grabar en una querida mazo. Pero para seguir con uno de los comentarios y con los vídeos que ya subí, me parece interesante así también para que sea un intercambio enseñarle unos vídeos de rock francés. Acabo de grabar una reacción a Soda Stereo. No es que tiene algo que ver, pero este grupo también no existe más. Lo siento si a alguien le gusta muchísimo. Igual, ahora ya se terminó. Nadie murió, pero el cantante se fue a la cárcel y después salió y el mundo se dio cuenta, y los fans primero, que, bueno, no era una buena persona para decirlo de una forma así, como un eufemismo, así se dice. No importa. Ahora vamos a mirar un vivo de 2001 en el festival de Les Vieilles Charrues, que es un festival importante de Francia, en Bretaña. El tema es de 92, 93, algo así. Se llama Tostaki y el disco se llamaba Tostaki también. Tostaki es una contracción de Tostaki en referencia al movimiento revolucionario mexicano del principio del siglo XX. Bueno, van a ver cómo este grupo se dice que es el grupo más famoso de rock francés, por lo menos los 90, entre 88 y 2003, vamos a decir. Este era el grupo y cómo van a ver la reacción del público le va a sonar. Me gustó así elegir este tema porque se trata de Latinoamérica. Hay un poco de español y todo. Y también que es un vivo que capta mucha, mucha energía de lo que suele pasar en un festival con un grupo de rock aún en Francia. Entonces vamos a mirar juntos. Y si yo tengo anécdotas, haré una pausa, pero voy a tratar de hablar encima, de no hacer pausa para que entra el video y la música con ustedes. Entonces pueden subir un poco de volumen. Y vamos. ¡Gracias! 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 La peor de luz, la droga de raza, la droga de su visage, atterrées, saches, soyons des abades, n'ayons l'âme de rien. Valada, completa manifiesta, es tes soignantes Américas, celebrarem en panamma, l'es tierra en rue. Les entrepreneurs tu anni, dans la rue, ils envoient ça aux étoiles, merderes. Como yo, como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, como yo Pero que me rompió varias veces Así la, no sé cómo se dice en español Record vocal Bueno, este Por el tipo de grito Porque para él Explicaba en entrevista que Estar en el escenario Es una producción total Y pones tu alma Y si tienes que morir, mueres Y si te tienes que destruir te destruyes, pero la intensidad la intención en las letras, la intención en tu forma de cantar es más importante que el resto, entonces hay que tener eso, tomar eso en cuenta cuando se escucha al man porque da todo, todo lo que tiene en mente que la vida de Gitar hombre de Gitar hombre de Gitar hombre de Gitar con la pluvia de su sagesse con la pluvia de su trottoir nuestra madre latente me ha sorprendido para la pluvia de América este sueño de América que la vida de Gitar con la pluvia de Gitar siempre en vida panca los fondos panca los monjeurs y hermoso panca los monjex una América vendida a un chiropros para nuevo para nuevo para nuevo el cielo para nuevo para nuevo para nuevo para nuevo aquí para colaboración aquí aquí para nosotros aquí para nosotros ¡Aquí para nosotros! 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 de Daft Punk o de Gojira no son los mejores. Por ejemplo, yo odio a Zaz, como la mayoría de los franceses, pero si viajo a Latinoamérica, todo el mundo me va a hablar de Zaz. Zaz odio. No me aconsejas eso. Bueno, voy a parar con este video. Me avisan en los comentarios si era algo interesante, si es una experiencia que yo puedo seguir probando o comprobando, o si mejor me quedo con mis videos de reacción, así como era al principio del canal. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.